¿Cómo se entiende una W2? Siempre usted se pregunta, ¿por qué me descuentan? ¿Por qué si me dicen que me van a pagar 500 dólares, el cheque que recibo cada semana es de 400? Ese misterio lo vamos a resolver ahora mismo. El formulario W2 lo completa un empleador y contiene información importante que necesita para completar la declaración de impuestos. Aquí se informa el salario total para el año y la cantidad de impuestos federales, estatales y otros impuestos retenidos en cada uno de sus cheques de pago cada semana. También vamos a hablar de la diferencia entre los trabajadores que reciben la forma 1099-NS y la W2. Las empresas contratan dos tipos principales de trabajadores. A los empleados se les paga un salario por hora o un salario regular, mientras que a los contratistas independientes se les paga de acuerdo con los resultados que entregan o los servicios que brindan. Un acuerdo de un contrato. Cuando se trata de administrar la retención y declaración de impuestos es importante saber la diferencia entre una 1099 y una W2 y cómo debe presentarse estos impuestos el momento que usted va a realizar su declaración de impuestos. Aquí vamos a cubrir los formularios W2 y 1099-NS y qué tipos de trabajadores pueden recibir estos formularios. La diferencia de 1099 versus la forma W2. Cuando las empresas contratan personas, contratan empleados para realizar tareas que son administradas directamente y son supervisadas por el contratista independiente que recibe un pago basado en el desempeño, en su experiencia. Un buen ejemplo de esto es la diferencia entre un representante de ventas y un trabajador de un almacén, una secretaria, una asistente. El representante de ventas solo se le paga cuando vende productos. Él está trabajando por una comisión y la cantidad de compensación que recibe varía de un periodo de pago a otro. El trabajador del almacén puede recibir una tarifa por hora o un salario que permanece igual independientemente de que también desempeñe sus funciones. Los representantes de ventas o las personas que son contratistas independientes mientras que los trabajadores pertenecen al almacén y son empleados. Los contratistas independientes son responsables de su propia planificación fiscal, es decir, que él debe calcular los pagos estimados de impuestos. Y las empresas no están obligadas a retener los impuestos de FICA o Medicare en sus cheques de pago semanales. Los empleados están sujetos a las retenciones de impuestos regulares. Por lo que la cantidad de dinero retenida en su salario en el transcurso del año reduce la cantidad de dinero que le deberán a la IRS cuando sea el momento de presentar la declaración de impuestos. Es decir, en estos mismos días que usted ya va con su forma W-2 a donde su preparador de confianza. Una 1099 informa el pago de un contratista independiente a la IRS mientras que le da a ese trabajador un registro de sus salarios para que pueda presentar y pagar sus impuestos. Los formularios W-2 informan a los empleados sobre su retención en el transcurso del año y detallan todas sus deducciones para el año a efectos fiscales. Luego, un empleado puede usar la información provista para determinar si tiene derecho a un reembolso de impuestos por sobrepago o si aún le queda debiendo al tío Sam. Esto es porque no hizo una planificación adecuada. Lo que necesita saber sobre los formularios W-2 esto se conoce como el pago de la declaración de salarios e impuestos y debe enviarse a todos los empleados. Es decir, usted que es empleado por ley va a recibir antes del 31 de enero de cada año para que presente su declaración. Para que le entreguen a usted la W-2 usted debe firmar la forma W-4 que es el documento que los empleados reciben para completar cuando son contratados por primera vez o cuando cambia su estatus civil. Tiene más hijos, se casó, si le pagó a un empleado más de 600 dólares durante el último año debe completar y enviarle el documento antes del 31 de enero. El formulario W-2 o la forma W-2 informa varias cosas del empleado al gobierno federal y al servicio de ingresos de cada uno de los estados, generalmente en los estados que es obligación presentar impuestos estatales y federales. El ingreso total está sujeto a impuestos. Este es el salario de un empleado para el año después de las deducciones antes de impuestos. Es lo que usa el IRS para determinar la categoría impositiva del empleado y el total de los impuestos adeudados sobre los ingresos. Tenemos que entender lo que es la retención de FICA y el Medicare. El Medicare no son técnicamente impuestos ya que son pagos por servicios que los empleados reciben más adelante en la vida. Es decir, cuando usted se jubila, el Seguro Social y el Medicare les serán entregados. También se retienen por separado impuestos federales estatales en función a los ingresos imponibles de cada empleado. La retención de impuestos federales es la cantidad de dinero que una empresa retiene del pago del empleado con el fin de pagar los impuestos federales. Las retenciones de impuestos estatales que generalmente está después de la línea 15 de la forma W-2, si un empleado tiene empleados que residan en un estado que se debe presentar impuestos sobre la renta. Estos impuestos estatales se retienen de manera similar a la retención de los impuestos federales. También existe la retención de impuestos locales. En casos excepcionales, los empleados pueden residir en una ciudad la que aplica un impuesto sobre la renta local. Nueva York tiene varias de estas. Si este es el caso, los impuestos pueden ser retenidos del cheque del empleado por los impuestos locales. Los empleadores enviarán a los empleados tantas copias de sus formularios W-2 como se necesiten para presentar los impuestos de gobierno federal y sus gobiernos estatales y locales. También recibirá una copia adicional para sus propios registros. La forma W-2 debe presentarse ante el IRS por los empleados y la W-3 al Seguro Social por parte de los empleadores. La información requerida para proporcionar formularios W-2 a los empleados, esto es parte de proporcionar este registro cuando el empleado llena su forma W-4. En estas circunstancias, se puede cambiar. Es importante verificar que la siguiente información, voy a expresarle, siempre esté precisa. Cuando usted llena la forma W-4, debe poner los datos precisos. Si está casado, si está soltero, si es cabeza de familia, cuál es su domicilio. En los casos en el que un empleado haya tenido cambio de residencia, es necesario que usted confirme o actualice su forma W-4 con su empleador. El Seguro Social es importante. Debe cerciorarse de haber escrito bien su número de Seguro Social en la forma W-4. La principal diferencia entre una forma W-2 y una forma 1099-NIC es que incluye la retención de información, dado que ha tenido impuestos durante todo el año y los ha pagado al IRS en nombre de los empleados. Ellos necesitan saber los montos totales para que se pueda presentar la declaración de una manera oportuna. Por eso es que el IRS da un plazo y el plazo es hasta el 31 de enero para que todos los empleadores entreguen la forma tanto a los empleados como al gobierno. La forma 1099. Para mucha gente puede ser confuso porque existen varios tipos de formas 1099. La 1099-INT. La 1099-Dividendos. La 1099-Miceláneos. Lo que nosotros utilizamos generalmente para declarar impuestos es la forma 1099-NEC. Non-Employment Compensation. Compensación de no empleado. Y se las emite cuando el contratista independiente ha ganado al menos 600 dólares. Estos formularios 1099 van a informarle cuánto de dinero se pagó por los servicios contratados, comisiones de ventas, pagos realizados a autónomos, honorarios de abogados superiores a los 600 dólares, pagos de alquiler o arrendamiento. Esto es la forma 1099-Miceláneos. Pagos realizados a contadores que no consideran empleados. Es decir, los outsourcing. Pagos de pensiones y otras formas de compensación que puedan considerarse ingresos. Todo es ingreso excepto que el código lo diga que está exento. Estos formularios 1099-MICELáneos se usan para informar los ingresos de contratistas independientes y otras compensaciones de los que no son empleados. Mientras que la 1099-Miceláneos se usa para diversas formas de compensación. La mayoría de los contratistas independientes autónomos recibirán la 1099-Miceláneos. Es decir, toda persona que trabaje por su cuenta. El IRS requiere que se envíe la copia 1099 de un contratista independiente al IRS, a la Administración de Seguro Social y los servicios generales, fiscales, estatales y locales. También es importante enviar copias al contratista o al trabajador independiente. Esos documentos vencen el 30 de enero de cada año. Debe asegurarse que toda la información necesaria para enviar el documento sea precisa, verificándole con el trabajador antes de fin de año. Y si usted es el trabajador o el empleado, verifique que esto se emita bien. Porque sus aportes, si tienen una W-2 y los aportes van a ir al Seguro Social y su número de seguro está mal, va a tener problemas si es que no se arregla esa información. Si se contrata a una empresa que es una Corporación S o una Corporación C, no se tienen que enviar los formularios 1099. Existe también retenciones de impuestos para quienes trabajan con 1099 NEC. Las empresas no están obligadas a retener impuestos para contratistas independientes autónomos que trabajen y reciban la forma 1099. En el caso de que el IRS detecte que el número de Seguro Social o el número de ITIN no corresponde a ese contratista independiente, entonces el IRS le enviará una carta pidiéndole que si usted sigue trabajando con ese contratista independiente, retenga el 28%. Si usted ya no trabaja en este año con el contratista independiente, no tiene que retenerle el 28% porque ya usted no le está pagando más dinero. Entonces, una 1099 contra los trabajadores W2. Es importante que las empresas consideren a sus trabajadores como empleados y clasifiquen bien a los contratistas independientes según los estándares establecidos por el IRS. Los empleados tienden a beneficiarse y este beneficio como paquetes de retiro, de jubilación, vacaciones pagadas e ingresos fijos. Si bien algunos contratistas independientes se les ofrece beneficio en forma de seguros o cuentas de jubilación y otros beneficios, la mayoría necesita pagar su propia cobertura de salud y planificación de retiro. El IRS define a un empleado como cualquier persona que realiza un servicio en el que el empleador controla tanto que se hace como forma en que se realizan las funciones. Un contratista independiente. El IRS define a un empleado como cualquier persona que realiza un servicio en el que el empleador controla tanto lo que se hace y la forma que se realizan las funciones. Un contratista independiente no está vinculado a ningún empleador y es libre de trabajar para tantas empresas como desee. Si bien puede controlar el resultado esperado, no puede controlar lo que hace el trabajador para entregar el servicio o producto. Los representantes de ventas son contratistas independientes porque han hecho un contrato o hay mucha gente que trabaja con un contrato. También tenemos los freelancers son contratistas independientes porque ellos proveen a usted a una empresa un servicio. Este servicio tiene que estar terminado y también tenemos como contratistas independientes a los médicos los abogados los contadores son ejemplos de trabajadores que somos considerados independientes porque esta independencia nos ofrece a nosotros la opción de entregarle el trabajo cuando lo hemos terminado y no estamos a un horario riguroso. Es complicado hacer la clasificación de empleado y subcontratista o contratista independiente pero eso ya es otra clase en otro video vamos a explicar las diferencias y que hacen expresamente los contratistas independientes. Recuerde que usted cuando recibe la forma W2 tiene los montos que le sirven para su declaración de impuestos los montos que fueron retenidos no son similares de un trabajador a otro trabajador ¿por qué? porque cada uno de los trabajadores que reciben una W2 está trabajando y recibiendo dinero de acuerdo a la forma W4 que presentó pueden nominalmente ganar lo mismo dos trabajadores en una fábrica sin embargo el uno puede ser soltero el otro puede ser casado el que es soltero va a recibir al final menos dinero que el que es casado porque el soltero paga más impuestos que el casado no se pierda estos videos que le educan para que usted entienda el mundo tributario en los Estados Unidos muchas gracias conmigo actuar que el ans